Amén. La radio funciona los 360 días del año hebreo, las 24 horas y usted lo encuentra o lo encuentra en las páginas de internet. También está el canal de YouTube, Shalom132 y todo el material es gratis, todo el material es gratis. En esta congregación no se hace negocio con la palabra, pueden bajar videos, audios, apuntes, todo es absolutamente gratis. Hagámoslo pronto, llevemos la palabra, llevemos la palabra. Vamos a iniciar el estudio, bendito es el abacados, de la segunda carta. De Kefas, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, la segunda carta de Kefas habla de los siguientes. Si quieren poner en puntos, amados, aquí en punto número uno, habla de los falsos maestros. Y ya ven por qué pedimos que aparte los falsos maestros. Nosotros en la oración decimos aparta los falsos maestros y preséntanos con los escogidos de la casa de Judá y de la casa de Israel para que nosotros, por favor, abacados, les enseñemos tu bendita Torah. Hace un momento se acaban de ir unas bellas personas que vinieron de otra ciudad, es decir, del interior de la República Mexicana, a conocer de la Torah. Les estuve ministrando en la oficina. Entonces, lo primero que yo les ministraba era que tuvieran cuidado con los falsos maestros. Que cuando vieran algún video en internet de Kabbalah, etcétera, no hicieran caso. El cuadro de los 72 nombres que ya está la administración, que es pura falsedad y son invocaciones demoníacas, etcétera. Entonces, Kefas, desde hace dos mil años, él anunciaba, tengan cuidado con los falsos maestros. Dos, habla de los ángeles caídos. Habla de los ángeles caídos. Ahora, también aquí voy a hacer un paréntesis, amados a Him. Hay muchos libros judíos, o sea, del judaísmo más bien, que hablan sobre ángeles caídos. Pero yo no les recomiendo leerlos porque no nos interesan los nombres de los demonios. Los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Porque muchas veces han venido aquí personas a ministrarse y me dicen, oiga, en tal congregación X o Z en Estados Unidos me enseñaron que este ángel fulano de tal, me dicen el nombre, actúa así, así, y entonces luego se vuelve una obsesión o inclusive acaban invocándolo. Entonces, no nos interesan los nombres de los ángeles caídos. ¡Aleluya! Tres. Aquí, en la segunda carta de Kefas, habla sobre la inmoralidad. Lo moral es una regla de conducta con buenos principios en la sociedad, pero ya eso ya no existe. Ahora cada quien hace lo que se le antoja, pero los mesiánicos, como nosotros, no. Nosotros hacemos lo que dice el Eterno en la Torá. Tres. Número que sigue. Es una carta parecida a la de Yehudá, a la de Judas. Y les dejo de tarea que escuchen el audio la carta de Judas. La carta de Judas, tú ya sabes, habla sobre la apostasía. Ahorita vamos a leer algo aquí en la segunda de Kefas. Como número que sigue. Esta carta fue escrita en el año 68, aproximadamente, después de nuestro don Yahshua Mashiach. Ahora, como número que sigue. Como es una carta, amado Sajín, que es muy parecida a la carta de Judas, habla de el pelear, así tal cual, contra la apostasía. El pelear contra la apostasía. Y es que ya lo hemos ministrado una apostata, va a querer que otros apostaten. Es decir, no quiere irse solo. Quiere que otros apostaten también, que blasfemen. Bueno, el capítulo 1 de la segunda de Kefas, de la segunda de Pedro, habla de lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 1, pero les quiero comentar esto. Anótenlo, por favor. Habla del poder. Ya entrando al capítulo 1. Habla del poder. Habla de las promesas de Elohim. Habla de la participación divina. Esa palabra no es la más correcta, pero es la más entendible para los nuevecitos. Habla de las características, de la participación divina, de la participación de Elohim. Pero algo que yo encuentro aquí en la carta, no nada más que habla de la participación divina, sino que habla de sus características, qué características tiene la participación divina, y de los efectos de esa participación de nuestro Elohim. Amén. Ahora nuestro buen Aj va a ir leyendo, la Shemí, va a ir leyendo, y en la medida de lo necesario voy a ir interrumpiendo. Amén. Ahora aquí está tal cual, porque en algunas cartas se dice Elohim y aparte Yahshua, como si Yahshua no fuera Elohim. Pero dice aquí, Shemón, Kefa, siervo y Shaleach de Yahshua ha-Mashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y Salvador, Yahshua ha-Mashiach. O sea, nuestro Mashiach es Elohim. Yahshua. Shua, salvación de Yahweh. Amén. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, se ve que él le habló a mucha gente que no conocía al Eterno, o que eran judíos que no creían y que ya creyeron. Bendito es el abacados. Porque él fue mandado a la casa de Judá, no tanto a los gentiles. Dos. Gracias y shalom, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de nuestro Adón, Yahshua. Y entonces aquí es como si fueran dos dioses. Pues estoy hablando así para los nuevecitos, pero es un solo Elohim. Entonces, que tengamos la Rahem del Eterno. Si hallamos gracia ante los ojos de Yahweh, entonces vamos a hallar gracia ante los ojos de los hombres. El Eterno abre las ventanas de los cielos y entonces todo se nos facilita aquí en la tierra. Pero viviendo en santidad, en Gedusha. Entonces, o sea, multiplicadas, fíjate, Rahem. Que tengas la Rahamim. Vamos a ir analizando punto por punto. Que obtengas gracia. Y eso ya hay un tema, gracia sobre gracia. ¿Recuerdan? Que hallemos gracia. Si hallamos gracia ante los ojos de Elohim, aquí en la tierra todo se nos facilita. Los demonios se hacen a un lado. Si tú pones un negocio, tienes la brajada del Eterno. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es hallar gracia. ¿Cómo hallar gracia? Guardando la Torah. Guardando la Kedusha. En Génesis, en Berships, capítulo 6, dice, y Noé, Noaj, halló gracia. Entonces, el Eterno tuvo Rahem de él y lo salvó con su familia. Necesitamos eso para esta tribulación que viene. Entonces, rágen, mucha ragamín y shalom. O sean multiplicadas. Que sea multiplicada más la bendición en tu vida, en el conocimiento de Elohim y de nuestro Mashiach. Yashua. Tres. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su esplendor y excelencia. Entonces, aquí está la participación divina de la cual desea yo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, las ejesas de hacer el bien, la bondad, nos han sido dadas por su divino poder. Porque Él es bueno, entonces tenemos bondad. Nosotros no somos buenos. Bueno es Él. Pero si nosotros tenemos el Yeser Hatov, es decir, la inclinación a hacer el bien, a bendecir a los demás, aumentado, es porque Él ha participado. Es decir, que Él nos ha dado eso. Aleluya. No es gracia nuestra. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lo estoy leyendo tal cual, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de la Torá, de Aquel que os llamó de su esplendor y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí está, promesas. Él nos ha dado promesas. Tú cumples eso, bendito serás en tu entrada y en tu salir. Deuteronomio 28. Aleluya. Bendito será tu artesan de amasar, bendito serán tus hijos, bendito será todo lo que toquemos. Entonces, a ver, ¿cómo es que hallamos gracia y paz? Rájem, el verso 2. Entonces, cumpliendo la Torá, siendo kadoshim, no viendo cosa mala. Aleluya. Entonces, a ver, el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí está. ¿Sigue? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, toda la concupiscencia ya se apagó. ¿Qué es concupiscencia? Lo que antecede al pecado. Hay un audio sobre concupiscencia. Huimos de la corrupción. Huimos de la falsedad. Huimos de Grecia, de Roma, de todo lo malo. Nos portamos como el Eterno quiere. Y entonces vienen las virtudes del mesiánico. Anótenlo en sus apuntes. Y son las que están del verso 5 al verso 7. Esa es una virtud, es un regalo. Es algo que debe de caracterizar a los mesiánicos. Los que no tengan eso todavía no han alcanzado entonces un conocimiento pleno del ojín, porque el ojín es amor. Sí, aleluya. Pero no un amor malentendido, sino lo que es el amor en sí, ajabá. Entonces, a ver, huimos de la corrupción. Huimos de todo lo malo. Hacemos todo bueno según marca la bendita Torah. Y entonces como fruto, tenemos los frutos del Raja Codes. Y esas son virtudes de un mesiánico. Y entonces el 5 nada más. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Te das cuenta, es acumular. No es acumular dinero, es acumular virtudes. Vosotros también, poniendo todo cuidado, toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe, que es creer, confiar y obedecer, virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es hacer las cosas con excelencia. Dicen, qué virtuoso es ese pianista. O sea, que da el extra, que se sale de lo normal. Sí, virtud es hacer las cosas con excelencia. ¿Qué es virtud? Vosotros también, poniendo todo cuidado, toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe. Entonces ya tienes la fe. Pero lo vas a hacer con excelencia. Vas a exaltar con excelencia. Vas a aplaudir con excelencia. Cumple su ministerio con excelencia. Y el trabajo de secular lo hacemos con excelencia. ¡Aleluya! Y ahí sí hay barajá. Vuestra virtud, a la virtud conocimiento. El conocimiento de la Torah. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En el libro de Oseas lo encuentras. ¿Seis? Al conocimiento, dominio propio. Te das cuenta, se va aumentando, se va aumentando. Al conocimiento. Ya tienes conocimiento, entonces tienes dominio propio, tienes paciencia. Al dominio propio. Paciencia y a la paciencia, piedad. ¡Aleluya! Se va aumentando. Esas son las virtudes del mesiánico. Siete. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto prasnal, amor. ¡Aleluya! A ver todos, del cinco al siete, amados, homen. Y entonces es un amor no fingido, como ya lo vimos en primera de Kefas. No la hipocresía, no la levadura. Eso ya lo vimos en la fiesta de Pesaj y Hamatsa. Y entonces nosotros quitamos el dedo señalador que dice en Isaías 58. Y entonces el Eterno, si nosotros lo buscamos, él nos dice, eme aquí. ¿Cómo es posible eso? Y eso está en la Tanaj. Eme aquí, como si él nos dijera, ¿qué se te ofrece, hijo? Te voy a ayudar. Pero a veces la gente es tan rebelde, no quiere obedecer al Eterno. Por eso se queja de que le va mal y le va mal, porque es chismoso, es chismosa. No tiene brajá, no tiene bendición. Cinco. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Hacer las cosas con excelencia. A la virtud conocimiento, seguir estudiando la bendita Torah. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio entonces hay paciencia. A la paciencia entonces va a haber bondad, piedad. A la piedad va a haber afecto fraternal. Y al afecto fraternal va a haber un amor, pero no fingido. Ocho. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón, Yashua Hamashia. Una mente que no trabaja es taller de Satanás. Yashua Hamashia la reprenda. Entonces, es abono para el pecado, la mente ociosa. No os dejarán estar ociosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocupados de estas benditas cosas. Y entonces vamos a llevar fruto, tú y yo, para el cabo del Eterno. Nueve. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, tú analízate. ¿Tienes diligencia? ¿Tienes cuidado en guardar la Torah? ¿Haces las cosas con excelencia, que eso es la virtud? ¿Sigues aumentando tu conocimiento, estudiando más audios que tienes? Vaya, estudiando la Torah, pero para que se la entienda, los audios, no digo que no... Hay cosas que no son entendibles, la verdad. Al conocimiento, dominio propio, tienes todavía falta de paciencia, no eres piadoso, no ayudas a los pobres, no tienes afecto fraternal, eres un Lashonjara, un mentiroso, un tracalero. No tienes amor, estás perdido. Vas a estar ocioso. Y entonces vas a ser como un ciego que te olvidaste que Yahshua pagó por ti. Esa es la conclusión en el nueve. Diez. Por lo cual, ajín, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Tienes una vocación? ¿Cuál? La de ser un verdadero mesiánico. El Eterno nos eligió, yo os elegí a vosotros. Nosotros no elegimos ser mesiánicos, Él nos eligió, bendito es el Abacadosh. Vocación y elección, Él nos eligió, es un privilegio, amados. Vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué? Guardando la Torah, cuidando tu vocación, cuidando tu elección, teniendo las virtudes del mesiánico, no caeréis jamás en las garras del diablo. No vas a pecar, vas a ser bendecido, todo lo que toque en tus manos será bendecido. ¡Aleluya! Pero hay que apartarse, hay que apartarse. Siga. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el Reino Eterno de nuestro Adón y Salvador, Yahshua Hamashia. Entonces, el Eterno nos está diciendo que vamos a entrar al Malhut HaShamaim, pero el Malhut bajó. Sí, vamos a estar en el Milenio, primeramente la Bacadosh y en la Nueva Yerushalayim. Y el Eterno no va a decir, vas a entrar al cielo, pero en la tierra te vas a morir de hambre. No, o vas a entrar al cielo, pero en la tierra, por eso quiero que se conecten este viernes para los salmos graduales. Vas a entrar al cielo, pero aquí vas a tener en la tierra muchas carencias. Nos pone a prueba, nos pone a prueba, pero no más de la que podamos soportar, dice la Tanaj. ¿Está? Aleluya. Sigue. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, yo diría que estos versos son la majestad de su palabra, anótenlo. El verso, por ejemplo, el verso 11, el verso 12, en sí toda la palabra, pero el verso 12, por esto. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, que la majestad de la palabra, porque viene de parte de Yahweh. Estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Entonces, es lo mismo que a mí me toca aquí, y allá a los amados Roín, a los Akenín, a los encargados de obra, hermanos unos con otros. Ayudárnoslos, entonces. Yo no dejaré de recordarte que tienes que ser Cados, que tienes que hacerte chubá, si no lo has hecho, que tienes que comportarte, deja tu la yonjara, aunque tú lo sepas ya. Aquí está, ¿sí? Sí. Sí, aunque vosotros la sepáis. Y estáis firmados en la verdad presente, la verdad es Yahshua, bendito es su nombre. Sí, ya. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertados con amonestación. Entonces, yo sigo en este cuerpo, ahora nos toca a nosotros, estamos en este cuerpo, yo estoy en este cuerpo. Pero no soy este cuerpo, recuerdas lo del alma y la mente, proponías del alma y de la mente. Y mientras yo siga en el cuerpo, tengo la oportunidad de seguir hablando. Cuando ya me llame el Eterno, o si es que Él quiere que esté hasta su venida, bendito es su Amashiar, entonces ya se dejarán de dar clases de Torah, por así decirlo. Pero mientras esté en este cuerpo, te seguiré amonestando, para tu bien. Aleluya. Catorce. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Adón, Yahshua Hamashiah, me ha declarado. Reacuerden que ya había una persecución muy terrible de parte de Nerón. ¿Sigue? Quince. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? Dejando una carta. Dejando una carta, por eso dejó las cartas. A ver, también yo procuraré con diligencia, con cuidado, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? Con una carta. Aquí está. Aleluya. Dieciséis. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón, Yahshua Hamashiah, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bendito es Yahshua Hamashiah. Se está refiriendo, y aunque muchos no lo quieran aceptar, se está refiriendo al Rabinato. Fábulas. Eso ya lo ministramos. ¿De acuerdo? Aleluya. Diecisiete. Pues cuando Él recibió de Elohim, Abba, honra y esplendor, le fue enviada desde la magnífica esplendor una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos en él, en el monte Kadosh. Tenemos también la palabra profética más segura. Hasta ahí nada más. Tenemos también la palabra profética más segura. Entonces está diciendo, nosotros oímos, vimos, Yahshua recibió Tevilá y vimos, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él oíd. Sin embargo, aquí dice también, aumenta, no dije pero, aumenta, Kefas, también, tenemos también la palabra profética más segura. Todo lo que escribieron los Navin, los profetas. ¿Sigue? ¿A la cual? A la cual, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yahshua HaMashiach. Entonces es perseverar. Veinte y veintiuno. Entonces, nada es privado, nada es privado. Ciertamente, el Eterno está hablando ahora, ahora a su pueblo y está dando visiones y sueños. Bendito es el Abacadós. Pero eso está refiriendo a lo que está escrito. Todo fue inspirado por el Oaxacodes. Ahora, el capítulo 2, amado Sajim. El capítulo 2, del verso 1 al 9, habla sobre esto. Anótelo. Capítulo 2, verso 1 al verso 9. Aquí enseña Kefas, valga la redundancia, las falsas enseñanzas y explica la salvación de parte del ojín. O sea, la salvación que nos da el ojín. Aquí, Kefas va a explicar, o explica más bien, las enseñanzas falsas y explica la salvación. Aleluya. Omena. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces está diciendo al futuro. Primero dice, pero hubo también falsos profetas pasado entre el pueblo, como habrá futuro entre vosotros falsos maestros. Por eso, en la hojita de la tefilá, amado Sajim, aparta los falsos maestros. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante. El Eterno no quiere que oremos con palabras repetitivas, de decir 50 padres nuestros. No, eso no. Pero lo que nosotros oramos en la radio o acá, eso sí está permitido. Siempre tenemos que estar pidiéndole al Eterno muchas cosas y aunque parezcan repetitivas. No son palabras repetitivas, porque cada día salen nuevos falsos maestros. Tenemos que pedir al Eterno que los aparte. A ver otra vez el 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí lo hemos visto, gente que se infiltra, no creen en Yahshua, agarran a... Es Satanás mismo, Yahshua a mi cielo reprenda y varios niegan a Yahshua. ¿Cómo? Aquí y allá no es posible eso. Yahshua es el Mashiach. Yahshua es el Ojim. Pero fíjate muy bien, se introducen encubiertamente. Y es el clásico Jezabel. En los espíritus de Jezabel, que son tres audios si no mal recuerdo, escúchenlos. Ahí menciono que Absalón, el hijo de David, el rey David, tenía sus espíritus, porque él a todo mundo abrazaba y besaba, etc. Así hemos visto gente acá. Ahorita no hay, pero si lo detectamos, para afuera, rápido. O sea, llega la gente y Abachovecho, etc. Generalmente son mujeres, a veces también en hombres, escuchen esos audios. Y es porque quieren ganarse al pueblo. En este caso Absalón, lo explico en los espíritus de Jezabel, quería apartar al pueblo de su padre David. Qué terrible. Siga. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y entonces, desgraciadamente, muchos siguen sus disoluciones. ¿Por qué? Porque no tienen lo anterior, no huyeron de la corrupción, como dice 1.4. Ellos no tienen virtudes, pues, del mesiánico. No tienen conocimiento, no tienen dominio propio, siguen en pecado, están ociosos. Todos, todo el tiempo están viendo a quién molestar por Facebook, etc., etc., en lugar de estar estudiando o trabajando. Tienen la vista muy corta. Se olvidaron de la antigua, de la purificación de sus pecados, por Yahshua Mashiach, 1.9 de la segunda de Kefas. No tienen ni vocación, se olvidaron de su elección. Terrible. Siga. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto abunda, amados, esto abunda. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto abunda, amados. Tengan cuidado. Sigue. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos van a pagar, ellos van a pagar. Bendito es el abacado. Sigue. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noa, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí ya está hablando de los ángeles caídos, que habíamos dicho en el prólogo, por así decirlo. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noa, que era un pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sigue. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Pero se contaminó, eso ya lo vimos. Es decir, ahora, yo no estoy contradiciendo a Kefas. A ver, es parecida a la carta a la de Judas, porque si tú recuerdas, explico que en la carta de Judas se habla en triadas. ¿Quién recuerda eso? Aquí está. Dice, los ángeles caídos, en el verso 4. El mundo antiguo, 5. Sodoma y Gomorra. Ahí está, en el verso 6. Son características de escritura, digamos, o sea, ellos, entre ellos habían aprendido a escribir así, poner tres ejemplos, cuando menos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí Kefas le habla, se refiere a Lot como el justo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y sí, si tú recuerdas, ciertamente él quisieron abusar de los malajín y demás, y él salió a la defensa. Entonces, ya eso habló de justicia, pero desgraciadamente su esposa ya estaba contaminada y sus hijas también. Eso ya se ministró este Shabbat pasado en la mañana. Sigue. Sabe el Adón librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, la tentación, ¿qué es la tentación? Algo que agrada en lo carnal, pero que lleva a perdición, porque la concupiscencia no ha sido apagada. Se apaga la concupiscencia, se llena uno de Torah, lo que ministramos en el capítulo 1 de Segunda de Kefas. Y entonces, el Adón libra de tentación a los que hacen el bien, a los piadosos. Oren para que no caigan en tentación. Entonces, oramos, y eso es piedad, eso es hacer el bien. Aleluya. Se libra de tentación, el que caiga cada rato en la tentación es porque no es un, lógico, no es un caedo, se está pensando barbaridad y media. Sabe el Adón librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Tendrán su paga toda esa gente, amados ajín, tendrán su paga. Ahora, en el capítulo 2, verso 10, habla sobre los falsos maestros. Pero bueno, aquí ya le pone, digamos, como títulos, por así decirlo, a los falsos maestros. Desde el verso 10 en adelante, les dice rebeldes, anótenlo, a los falsos maestros, rebeldes. Les dice animales, tal cual. ¿Puedo continuar? Los rebeldes, animales, les dice engañadores. O sea, son hijos de Satanás. Ya es como se les reprenda, engañadores. Les dice pecadores empedernidos. Están peca y peca y peca y peca y peca y peca. Pero el que es nacido de nuevo, no practica el pecado. Aleluya. Eso lo veremos en ocho días. Y les dice mercenarios. En pocas palabras, asesinos. Eso es un falso maestro, según Kefas, inspirado por el Oaxacodes. ¿Omen? Les dice rebeldes, animales, engañadores. Uf, tremendo. A ver, vamos a leer el verso 10. ¿Omen? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia. Desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen de decir mal de las potestades superiores. A ver, todos el 10 fuerte. ¿Omen? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Te das cuenta en este verso 6 cuántas cosas? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Los clásicos pastorcitos del diablo de tanto que hemos hablado. Pero, desgraciadamente, uf, esto está plagado. Es una plaga realmente en lo que ellos llaman mesianismo. Pastores o rohín, que se dicen rohín, lujuriosos, amadores del dinero, de los deleites, asquerosos. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Yashua. Atrevidos y contumaces. No temen de decir mal de las potestades superiores. Por eso les digo que se parece mucho a la carta de Judas. ¿El 11? Mientras que los malajín, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Adón. Fíjense, eso es algo importante. Mientras que los ángeles, los malajín, que son mayores en fuerza, eso está en el Salmo 8. ¡Aleluya! Los has hecho menos, al ser humano lo hizo menor que los ángeles. Mientras que los malajín, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Adón. Cuando se peleaba Hasatán con el malaj Mijael por el cuerpo de Moshe, el malaj dice, el Adón te reprenda. ¿Sí? Él no se atrevió a proferir un juicio. De ahí sacamos esa frase. Yashua jamashíaj le reprenda. ¿Sí? Nosotros podemos reprender, sí, pero en su nombre. En el nombre de Yashua. No por nuestro propio nombre. Verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Ahí está, animales. ¿Te lo vi? Permítame. Ahí está, como animales. ¿Sí? Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esta es la palabra del Eterno. Ese juicio, esta paga van a tener los falsos maestros. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Qué terrible, eso es terrible, eso no lo podemos soportar. Eso no, eso es terrible. Es decir, pero esto hay mucho, hay mucho, hay mucho. Algunos aquí a veces muestran fotografías de supuestamente Rohim. Pero no estoy juzgando, simplemente es juzgar con justo juicio, ver, ve uno las cosas. Cómo los de Rohim están abrazando a las mujeres de la congregación, etcétera. Se les ve la mirada de lujuria, etcétera. Esto es abominable, amados, eso no, nunca se hará acá. Aquí se ama al Eterno y se guarda Torah, se guarda la santidad. Aleluya. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aleluya. Todo el tiempo están sobre el dinero, todo el tiempo están sobre la lujuria, es decir, sobre las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, toman vino de más y se dicen mesiánicos. Eso hay mucho, hay mucho. Desde hace mucho tiempo, yo sabía ya por medio de amados ajín que vienen a las fiestas, que me decían, Roe, allá las congregaciones no son como acá. No todos, no estoy diciendo que somos los únicos ni los mejores, pero se ve mucho la prostitución, inclusive en congregaciones, la falta de orden, de Kedushá, de... Tenemos que ser solemnes porque es su majestad en los Shamaim, Yahweh, Sebaot. ¿Sigue? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, muy parecida aquí la carta de Judas. Han dejado el camino recto, la Torah, y se han extraviado, claro, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Por qué? Porque él quería dinero, ¿te acuerdas? Para maldecir a Israel. Sigue. Y fue reprendido por su iniquidad, pues a una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Recuerda que no era israelita. Y el Eterno permitió, está grabado en los cinco libros de Moshe, cuando fue corrido así, perdónenme la expresión, no en Parashot. Sí, pero también lo expliqué en las Parashot, para que los demás pueblos no dijeran, bueno, el Eterno o el Todopoderoso levantó profeta nada más para Israel. Y nosotros, pero este hombre se desvió. 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Igual que la carta de Judas, igual que la carta de Judas. Recuerda lo de las nubes, sí, van de aquí para allá, no tienen dirección, es como aquel que va a una congresión y va a otra y no encuentra shalom, porque quiere encontrar un rue que le consienta sus pecados y sus barbaridades, sí. A ver, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, sí. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esto es lo mismo que en la carta de Judas, muy parecida la carta. 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces van seduciendo, aleluya, van seduciendo, es una perdición total. Ahora, anoten el capítulo 2, verso 17, esto es, decía yo, igual que en la carta de Judas, anoten esto en sus apuntes, la destrucción causada por los falsos maestros. La destrucción, porque es una destrucción causada por los falsos maestros. Aleluya. Entonces se pierden ellos y pierden a la gente. Yahshua lo dijo. Un ciego no puede dar a otro ciego, porque los dos caerán en un hoyo. Y ustedes van hacia acá y hacia allá para ser un prosélito y lo hacen más hijo del infierno. ¿Recuerdan? Falsos maestros, falsos maestros, falsos maestros. Entonces el verso 17 es la destrucción causada por los falsos maestros. Y digamos que el verso 18, el verso 18 y hasta el 19, ¿por qué no decirlo? El verso 18, más bien el verso 18, son las víctimas de la destrucción. El verso 18. Las víctimas de la destrucción. Las víctimas. Una cosa es el que causa la destrucción, otra son las víctimas. Las víctimas no supieron, no tuvieron discernimiento, estaban recién nacidos. Pero perece el pueblo porque le falta conocimiento. Un nuevecito lo primero que le enseñamos, porque está en la taná, es a orar, a aclamar, a emir, a ayunar, a doblar rodillas. Entonces vendrá el Bajacodes, lo tocará. Ya no se va a dejar engañar por cualquier roe, cualquier pastor ahí inmundo, lujurioso. Entonces, a ver, el verso 17 es la destrucción, ¿de acuerdo? Causada por los falsos maestros. Estos son fuentes sin agua y nubes epucadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 18. 8. Víctimas de la destrucción. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven alrededor. Verdaderamente querían Torá. Eso es lo grave. Y le dieron doctrina de Hasatán. Ya eso jamás se arrependa. Verdaderamente eran auténticos, pues. Verso 19, amados, anótenlo, es técnicas de la destrucción. Porque todo tiene una técnica. Sea arquitectura, ingeniería, cirugía, un dentista, tiene que tener una técnica que seguir. Técnicas, ¿sí? De la destrucción. El 2.19, a ver. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esa es la técnica. ¿Cuál? Prometer es libertad. Les prometen libertad, pero ellos mismos, los mismos maestros, rohim, saquenín, o dichos falsos apóstoles, profetas, ellos mismos son esclavos de la corrupción. Terrible eso. Ahora, el verso 20 y 21, amados, saquenín, es la destrucción consumada. Ya está la destrucción. Y eso es terrible. Porque tiene un orden acá. El verso 20 y 20, yo diría el verso 22 es la destrucción ya consumada, cuando alguien ya está reprobado. Ahora, entonces veamos. A ver, el 2.17 es la destrucción causada por los falsos maestros, ¿de acuerdo? 18, las víctimas de la destrucción. Ellos habían huido genuinamente, pues, del pecado. Técnicas de la destrucción. Te prometo que vas a ser libre de tus dólares, porque le van a quitar todo. Destrucción consumada, cuando ya la persona ya, ya, se perdió. ¿20 en adelante? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento de la don y salvador Yashua Hamashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre de estrado viene a ser peor que el primero. Les voy a poner un ejemplo tan solo esto. Un alcohólico huyó, dijo, no, Yashua pagó por mí, yo quiero guardar Torah, yo quiero guardar Shabbat dentro de todos los pactos. Y así ha pasado. Pero el roe es un borracho, porque los hay. Y entonces, se juntan en una reunión, etcétera, y ven que el roe se pasa de copas. No estoy hablando de un roe de gozo y paz, gracias al Eterno. Se pasa de copas y dice, no es pecado tomar tanto. Si les digo, no es pecado, no, no es pecado. El otro huyó, huyó, fue genuino, ¿sí? Y los vuelven otra vez borrachos. Hay, dice que pastores mesiánicos que se toman dos botellas de vino en la cena de Shabbat. Acaban borrachos. Eso está prohibido en la Torah, eso está prohibido. Bueno, entonces dice 20. Ciertamente, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, como es el alcoholismo, por ejemplo, por el conocimiento de la donna y salvador Mashiach, Yashua, enredándose otra vez en el alcohol, por ejemplo, en ellas son vencidos, su postre de estado viene a ser peor que el primero. Se vuelven peores, amados Aguín. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del kadosh mandamiento que les fue dado. Hebreos 10.26. Y más te valiera no haber conocido, en pocas palabras, el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, dejarlo, porque horrenda cosa es caer en manos del ojín vivo, es como pisotear la sangre de Mashiach, Yashua. 22. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esa es entonces la destrucción consumada ya. Y hay eso, hay eso, amados Aguín. Les voy a poner otro ejemplo. Estoy poniendo ejemplos que me constan, que me constan. No de lo que me contaron o vi en la televisión, no, 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 en internet no. De lo que consta. Porque aquí vienen muchos hermanos y van y vienen muchos que fueron pastores mesiánicos, han venido acá. Y entonces, a ver, por ejemplo. Por ejemplo, empiezan a guardar bien Torah y se le mete un demonio al roe porque no ora, no ayuna, no se postra, no gime, no clama. Es un carnal de primera. Y de lujuria. ¿Saben qué? La poligamia sí, sí la acepta Dios. O el ojín, Dios. Se pueden tener varias mujeres. Y al rato la congregación empieza a aceptar eso. Como la gente es carnal. Y ahí tienes el audio de la poligamia o el video en el canal de YouTube Shalom 132. De poligamia, eso está prohibido por el Eterno. El Eterno nunca ha querido eso. Y ya está explicado el por qué. Entonces, empiezan a tener, sí, ¿verdad? Yo puedo también estar con la hermana fulana. Y adulterios y fornicaciones dentro de una congregación. Esto es real, amados. Destrucción consumada. Bueno, capítulo 3. Este capítulo es muy hermoso. Es la esperanza de que Yahshua regresa. ¡Aleluya! Por eso todo tiene un orden. Renuncia a los pecados, dice Kefas. Pórtate así. Tienes que tener las virtudes. Esto, etcétera, etcétera, etcétera. No hagas caso a los falsos maestros. Espera a Yahshua. Él regresará. El verso 1 y el verso 2 habla del anhelo de que venga Mashiach. El anhelo. O sea, tú tienes que anhelar que venga Yahshua a Mashiach. Hago un paréntesis. Muchos en Estados Unidos, siendo seudomesiánicos o no mesiánicos, para nada, o no seudomesiánicos, están espantados porque el asteroide o el misil o el automisil, la guerra, el tsunami. Viene el tsunami, pero viene Yahshua. Y a él deberían de temer, no al tsunami. Se están preocupando por guardar sus vidas y su alma. Estoy hablando de los que no conocen al Eterno. Otra cosa es para los que conocen al Eterno. Tenemos que velar por los amados ajín, orando. Velar y orar por los demás. Entonces, si tú escuchas el audio, coronas y galardones, verás que hay una corona especial para los que anhelamos la venida de Yahshua a Mashiach. Tú tienes que anhelar, no esconderte. Entonces, si anhelamos es porque vivimos en Kedushah. ¿Qué problema hay si viene hoy? ¡Aleluya! Si muriéramos hoy, ¿qué problema hay? Nada, no hay ningún problema. Uno y dos, homen. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Eso, que tengamos limpia conciencia. Dos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los kadushim profetas y del mandamiento de la don y salvador dado por vuestros shariajim. Ahora, ¿por qué es esto? Toda la Tanaj, desde el principio, el Eterno prometió a Mashiach. No se le reconoció por parte de casa de Judá, etc. Ahora, toda la Torah habla, o toda la Biblia habla, toda la Tanaj habla de la venida de Mashiach. ¡Aleluya! Por acá peca Adán y Jaba, el Eterno promete a Mashiach. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos hablan de Mashiach. Nosotros seguimos hablando de Yahshua a Mashiach. Esto tiene que ser un anhelo. Eso es a lo que se refiere cuando dicen, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los kadushim profetas. ¿Qué? Que vendría Yahshua. A eso se refiere la carta, porque el contexto sigue después, el Adán no retarda su promesa. No, 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 no retarda su venida, perdón. Ahora, ese es el verso 1 y el 2, ¿de acuerdo? Del verso 3 al verso 7, anótenlo, amados Sajín, amados Agayot. La burla de los que no creen en su venida. Y mira, eso es el mundo entero, por eso están haciendo lo que están haciendo. La burla. O sea que mientras nosotros esperamos con anhelo la venida de Yahshua, a Mashiach, otros se burlan de eso. Vamos con el 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y eso tú lo encuentras en Judas, ahí tienes la referencia, ¿sigue? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no pasa nada desde que murió Abraham y Zayacob. No pasa nada, miren, están tranquilos pajaritos. Se oyen el sol. No, ya no es lo mismo. Este mundo está lleno de locos que siguen a Hasatán. Nosotros seguimos a Yahshua, a Mashiach. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Y eso está en Bereshit. Entonces, a ver, estos, los que dicen, no, no viene, ignoran voluntariamente, no quieren reconocer, ¿por qué? Porque siguen sus concupiscencias, ya lo dijo Kefas anteriormente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y la tierra, por la palabra, y la palabra se hizo carne. Y es Yahshua. Sí, 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso es el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tenemos que entender esto, amados. A ver, aquí sí me voy a detener tantito. Este cielo va a ser testigo de la destrucción del hombre. Este cielo a nivel mundial y la tierra igual. Recuerda que son los dos testigos, independientemente vengan Moshe y Eliyahu, ¿de acuerdo? Y los 144.000. Estos cielos van a arder con las bombas nucleares. Es lo que va a explicar aquí Kefas. Sigue. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como mil años y mil años como un día. Amén. El Adón no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ver, todos el nueve, amados, fuerte. Amén. Entonces, si del verso 3 al verso 7 era que la gente se burla de su venida de Yahshua, anótenlo. Del verso 8 y el verso 9, el ojín mismo está garantizando que viene. El ojín mismo. Bendito es Yahshua Mashiach. Aleluya. Porque es la palabra, es la palabra inspirada por el Guayacudes. Ahora, del verso 10 al verso 13, es la descripción, la descripción, ¿de qué? De la época en que vendrá Yahshua Mashiach. La descripción de la época en que vendrá Yahshua Mashiach. ¿Sí? ¿Me dicen un omen? Ahora, los mismos Shaleahim no sabían exactamente cuándo iba a venir el Mashiach en cuanto que sí les dio instrucciones en Mateo 24 y ya lo vimos en orden. Pero ellos decían, nación contra nación, rumores de guerra, terremotos en diferentes partes del mundo. En aquel entonces, sí había eso, pero no tanto como ahora. Uno, dos, las señales que estamos viendo. pero algo que sí quiero recalcar es esto, miren, si estamos viendo que, bueno, por ejemplo, Shaul pensaba que el Natsal, el rescate, el arrebato, lógico, post-tribulación, él mismo sería testigo de eso. Si recuerdan, 1 Tessalón 6, 4, 16 al 18, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Logín, Shofar, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitaremos primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para ver al Adón en el aire y nos reuniremos. ¡Aleluya! Bueno, él mismo pensaba que iba a ser arrebatado, pero aquí, aquí, no estoy diciendo que Kefa sea mejor que Shaul, no, recibieron diferente administración, o sea, revelación más bien. Aquí, en la descripción, vamos a ver cómo va a ser, cómo va a ser, a ver, el 10. Pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Porque la palabra cielos viene de uranio, o sea, de lo que tienen las bombas, nucleares. Bendito es Yahshua, Mashiach. Pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, los cielos, perdón, pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo, fuego, serán desechos y la tierra y las obras que en ella hayan serán quemadas. Está hablando de cielo y tierra, los dos testigos. Aleluya. Bombas nucleares, si quieres ponle ahí. Y está Mateo 24, Lucas 12 y Apocalipsis 16. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Han de ser desechas, porque las bombas nucleares van a deshacer eso. ¿Sí? ¿Cómo no debéis vosotros andar en Kadosh y piadosa manera de vivir? Si todo esto va a suceder, ¿cómo no desde ahora hacerte Shuvai vivir en Kedushah? ¿Por qué esperar hasta ese tiempo? Y si no da tiempo, siga. Esperando y apresurándoos para la venida del día del Elohim, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Bendito es el Abacadosh por las bombas nucleares. Eso va a ser una destrucción terrible, amados. 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya, porque este cielo y esta tierra tienen que desaparecer. Porque si no, entonces, el Eterno los declaró testigos. Moshe, refiriéndose a lo que el Eterno le dijo, los declaró testigos, etc. Y varios profetas los declaró testigos, cielos y tierra, porque Yahweh lo dice. No podían prevalecer, no van a prevalecer, no pueden prevalecer estos cielos y esta tierra. Tienen que ser quitados. Aleluya. Si no, seguirían testificando contra los pecadores. Pero el pecado se terminará y entonces, no sé si me estoy dando a entender, a ver, el Eterno dijo, oh cielos y tierra, yo los llamo para ser testigos. ¿De qué? De que Israel no quiere entender o de que Israel me tiene que obedecer, pero no me obedece, etc. Pero como el pecado va a ser arrasado, ya no necesitarán estos testigos. Vendrán cielos nuevos y nueva tierra. ¿Se entendió? Sí, amen. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en Shalom. Todos el 14, fuerte, con gozo, amen. Eso. Y hemos pasado algunos videos y los seguiremos pasando en la medida de lo posible, como China está demostrando su poderío militar, Rusia su poderío militar, etc., etc., y están ya así demostrando. Eso no se veía antes. misiles intercontinentales, lo que se explicó la vez anterior, etc. Todo eso, amados, Sahin, todo eso está apuntando a una tercera guerra mundial. La parará al anti-Mashiach. Después vendrá el Magedón y viene el Mashiach, Yahshua. Falta muy poco tiempo, amados. Sigue. Y tener entendimiento y tener entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado Ah Shaul, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, y tener entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación. Eso ya lo ven en el prólogo, la salvación. Porque el Eterno ha sido paciente, el Eterno es lento para la ira. Sí. Amén. Sigue 16. Casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y es que dice el cristianismo, Shaul dice que no hay que guardar el Shabbat. Ya se reunían en domingo, ya lo ministré, todo está ministrado en la mala interpretación de la Torah. Guardaron el Shabbat, se prolongó el primer día de la semana y compartían el pan. ¿Sí recuerdan? Pero era el primer tanto que un muchacho se duerme y cae y se muere pero el Eterno lo resucita. Sí, porque era Rechón, ya era domingo, es que es de tarde a tarde el día para el Eterno. Ahí hizo los cielos así y la tierra y todo lo que en ella hay, fue la tarde y la mañana del día primero, del día segundo, del día tercero. Ahora, hemos ministrado también Romanos 3.31 por la fe invalidamos la Torah de ninguna manera, sino confirmamos la Torah y entonces, no, que no se circunciden, que esto, que el otro, que no, son sombras de lo que ha de venir, o sea, las fiestas ya no, no, si es sombras que lo que viene es mejor. Esta fiesta de Sukkot la estamos preparando pero a todo lo que da, aleluya, lo que vendrá en el milenio será preciosísimo. Es a lo que se refiere, las males interpretaciones por sus propias concupiscencias y pecados. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. No te dejes arrastrar por ningún pecador, ve cómo se comporta, cómo está su esposa, cómo está su familia, qué testimonio da, ha dado buen testimonio, por favor, eso es discernimiento, no oigamos al que es chismoso, etcétera, etcétera, oigamos a los kadoshim, aprende de los kadoshim, aprendamos todos de los kadoshim, 18, terminamos. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón y Salvador, Yahshua Hamashiach, a él sea esplendor, honra y hasta el día de la eternidad, amén. Aleluya, ahora no cierren su tanaje, anoten en sus apuntes, qué tanto he contribuido, qué tanto he contribuido a la construcción de la quejila, no me refiero en el edificio, también cuenta, pero vamos a la construcción en lo espiritual, qué tanto he contribuido a la construcción de la quejila, o a tratar de destruir la quejila, porque de eso habla Kefas acá, en su carta, segunda. ¿Qué tanto has contribuido? ¿Cómo se porta tu esposa? Acá, tu esposo, tus hijos, qué ejemplo dan tus hijos, qué tanto he contribuido a la construcción, a la edificación espiritual de la quejila para que se vaya para arriba, el eterno la lleve para arriba, o a tratar de destruir la quejila. Un chisme es estar del lado de Hasatán, para tratar de destruir la quejila. La Lashonjara, anótalo, anótalo. La Lashonjara, estás del lado de Hasatán tratando de destruir la quejila. Los falsos maestros, si tú dices, bueno, ya me choca tanto oír el que le habla, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, ruede la quejila, gozo y paz, ya tanto, tanto, ya, te puedes cambiar de congregación, no hay ningún problema. Aquí se seguirá ministrando Torah. Aleluya. Y no soy un cobarde para poner un tema y decir, y poner la voz de electrónica. No, no sé si me doy a entender. Habla fulano de tal y ya. La cuestión está, a ver, hemos contribuido con la Shonjara, se está contribuyendo a la división de la quejila o a la construcción de la quejila. Cierren sus apuntes, amados Aguín. Bendito es el abacados. Pondré un ejemplo y la cabor es para el eterno y espero que nunca se vayan a desviar. Amén. se acerca, por ejemplo, un aj y me dice, Roe, ¿puede usted escuchar estas jalelot? Si las autoriza usted, se cantarán y si no, no se cantarán. el acto director de la orquesta. Sí, claro, voy a tener administración de unos ajín, pero a tal hora escucho, sí, esas cosas son hermosas, eso es construcción de la quejila. Y entonces ya me pone mi silla acá, me da la letra, Amén, aleluya, está muy bonita, aprobado, se canta. Eso es construir la quejila. Oiga, Roe, queremos mejorar la transmisión en vivo, podemos hacer esto, el otro, etcétera, etcétera. Oiga, Roe, podemos hacer esto para el sonido, mejorar esto, mejorar el otro. Oiga, Roe, podemos hacer esto allá, en la escuelita, aquí, allá, etcétera, etcétera. Eso es construcción. Pero son pocos los que quieren construir la quejila. No me refiero en el edificio que también cuenta. Son más los que dan problemas, y esto es triste, pero hay que decirlo. La Shonjará, sus hijos dando un testimonio muy, muy, muy malo, etcétera, son más los que cooperan para destrucción, pero no van a poder. Aunque somos poquitos los que amamos al Eterno, tenemos el Oaxacodes, y Yahweh es todopoderoso. Y tú que te dejas ministrar por Hasatán, tienes que saberlo, que Hasatán está, es decir, que fue derrotado por Yahshua. Si tú quieres seguirle sirviendo a Hasatán, puedes batalear y hacer y tratar de destruir la congregación, pero no lo podrás hacer, porque esta congregación es de Yahweh y Él es todopoderoso y a Él exaltamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya!